¿Qué tal cocineros? Estamos en nuestra cocina de Casa Decor y para presentar este proyecto tan especial hemos preparado un vídeo diferente, un vídeo interactivo. Pero bueno, vamos a daros la opción de siempre también, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Empezar con el vídeo interactivo o el vídeo de siempre? Venga, tenéis las dos opciones. ¿Podéis elegir? Venga, ¿todavía no habéis elegido? Venga, ¿uno o el otro? Venga, 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 venga.